Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Cerrada la renovación de Pedri hasta el 2026, el gran objetivo ahora mismo de dejar la puerta es cerrar la renovación de Ansu Fati. Tranquilidad, ¿eh? Porque Ansu Fati va a renovar pronto por el Barcelona. No hay que preocuparse para nada, porque Ansu Fati ha dicho textualmente a Jorge Méndez que no quiere saber nada de ningún equipo, que solamente quiere renovar y seguir en el Barcelona. Así que en este mismo mes de octubre se va a hacer oficial la renovación de Ansu Fati. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Ousmane Dembélé y su representante están jugando con el Barcelona. Hoy renuevo, mañana quiero esperar y otro día, pues me lo quiero pensar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de afirmar que el Barcelona está a punto de cerrar el trueque bomba del próximo mes de enero. El club ya se ha hartado de Ousmane Dembélé y de su representante y tiene las negociaciones muy avanzadas con uno de los mejores delanteros de Europa para realizar el trueque del invierno y yo diría del año con Ousmane Dembélé. Es decir, que el Barça tiene avanzada las negociaciones con un pedazo de delantero para que sea moneda de cambio con Ousmane Dembélé en el próximo mercado invernal. Ese delantero es nada más y nada menos que el todavía delantero internacional inglés del Manchester City Raheem Sterling. La misma fuente asegura que el Manchester United está dispuesto a aceptar el trueque de Sterling por Dembélé porque como sabemos Dembélé, igual que Sterling finalizan contrato con sus respectivos clubes y ninguno quiere renovar. Guardiola ve con buenos ojos esta operación y todo indica que en enero se va a cerrar este pedazo de trueque de Dembélé por Sterling. A mí me parece fantástico este trueque porque Dembélé nunca ha demostrado nada en el Barcelona y no hace más que lesionarse una y otra vez y Raheem Sterling ha demostrado con creces que es un pedazo de delantero en el Manchester City también con su selección de Inglaterra. Así que me parece un gran trueque y como siempre estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y'all y'all